La vida es un carnaval Aquí están los exploding kits de técnicas Aquí tenemos el gato explosivo, hay 4 Porque esto es jugado para 5 jugadores ¿Inclinaría más la cámara la técnica? ¿Le inclinaba para 2? Le inclinaría más ¿Bien? Estas son las cartas de desactivación Porque si te toca un gato explosivo Se desactiva con la desactivación De hecho no sé si se escuchará bien Eso te lo voy a decir en el micrófono Hay muchos tipos de cartas La carta de gato explosivo Carta de desactivar Carta de barajar Carta de baser que no Carta que no tiene efecto Que suelen ser dibujos muy obscenos Estaré cogiendo porque estoy buscando aquí La carta de pasar turno La carta de ver el futuro Y a ver si encuentro la de favor No, por favor, Ricardo Y esta es la de favor Vale, son los tipos de cartas que hay ¿Sabéis jugar este juego? Sí ¿Sí? ¿Alegría? Sí, refresca Voy a refrescar ¿De acuerdo? Además de Oriana creo que no ha acabado Sí, sí, voy a explicar Pues si quiere técnica pasamos a la general Y voy diciendo Os digo Este juego va de que hay un gato explosivo Que cuando se roba Si no lo puedes desactivar con la carta Pierdes Vale, es un poco el lore, ¿no? ¿Qué ocurre? Hay muchas cartas que tienen distintos efectos Lo importante de esto es que tú no empiezas el turno robando una carta Tú acabas el turno robando la carta Entonces tu objetivo es realmente no robar Lo que hay que hacer ¿Cómo en el 1? Bueno, el 1 El 1 roba sí o sí Pero aquí puedes, por ejemplo Hay cartas de pasar turno Que no robas Hay cartas de a lo mejor ¿Qué decirte? Claro que tú coges cartas aleatoriamente Claro, hay un mazo Y tú vas cogiendo cartas Que no sé si son 8 Lo pon en las instrucciones Ábrela, ábrela, Ricardo, ábrela Joder, la puta madre ¿Esto es como el periódico? Mira, lo pone ahí, mira Lo pone No lo... O sea, abre Me falta una carta, es verdad Que se llama ataque Aquí está, ataque Vale Anden aquí y lo voy explicando Y todo eso ¿Alguien sabe barajar? En plan bien Ah, yo no Yo prendí un verón ¿Sí? No, yo pienso la serie de... ¿Cómo se llama? Espera, espera, espera Espera, espera Espera, eh... Orellana, toma Me está fijando en la figura, ¿no? Sí, sí, son muy bien Interesante Vale, tengo aquí las importantes Os comento cómo sería el play, ¿no? Vale, lo primero de todo ¿Empezamos con ocho? ¿Con usted mismo? No, cabrón, pero míralo Míralo Bueno, si empezamos con ocho, vale Empezamos con ocho cartas Y entre esas ocho está El desactivar, ¿de acuerdo? Imagínate, es tu turno Robas una carta No, perdón Es tu turno Y dices tú Bueno, pues tengo una carta De barajar La uso Guay Tengo una carta de atacar La uso Guay Puedes hacer todo lo que tú quieras Y cuando acabe tu turno Robas la carta No sé que puedas saltarte tu turno Eso es lo importante Ahora, ¿cómo puedo trolearos? Porque aquí hay que trolearse Por ejemplo, imagínate que Después de mí Vas a tomar un maíz Exactamente Hay varias cartas Con las que te puedo trolear Por ejemplo La carta de favor Que dice que alguien Tiene que darte una carta Vale Yo digo Orellana, dame una carta Me la das Ya tienes una carta En el mazo Y ahí yo te digo Orellana, te tiro un ataque Tienes que jugar mi turno Y el tuyo Es decir, tienes que robar dos veces Y te sigo troleando Te puedo echar un barajado Ver el futuro Para ver las cartas Todo Nada, ¿qué hace cada carta? Orellana Pues mira Él va a ser que no Niega un efecto Vale, excepto El desactivar Si no se Estaría rotísimo El ver el futuro Puedes ver las tres primeras cartas Del mazo Pero no puedes Exacto Ni se puede ver Ni moverla Ni nada Vale Luego El pasar turno Pasar turno Nada más de color azul Que se identifica Rápido El De hecho El barajar Es Barajar la carta Normal y corriente Y el favor Que te he dicho Que pides una Una carta Vale, porque vosotros ya Lo Lo tenéis Refrescáis yo, ¿no? Vale Entonces Ya estás barajando Estas por aquí No, yo más media Ahora Si estás mal No es culpa mía Ya te has subido Vamos a una partida De prueba Vale Estas no se barajan Tú no vas a jugar, ¿no? Yo no Yo voy a estar narrando Y aparte estoy con lo de esto Vale, tú vas a estar aquí Dando vueltas Diciendo a ver si lo hacemos bien Exacto De hecho A coger el micro Un momento No vas a hacernos trampas Y a no robarle una carta Arbol Hombre, a ver Tú quieres robar caras Yo sin problemas Vale, Oriana Me levanto Y me voy, ¿no? Y me voy Chetique Aquí hay igual, ¿eh? ¿Cuántas que sigues, Orellana? Un día me voy a ir a una de 11 Y no me voy a parar yo Sí, contenderá que venir Andando, ¿no? Sí, ayuda por esta Bueno, a ver ¿Cuántas reparto los... Ricardo Juega, ¿no? No, Ricardo, mira 8 Yo comento, venga Que no me enteras de nada Hidratación Vale, me voy a coger 8 Y la fase Bueno, yo sí, más fácil 7 ¿Cuántas estabas dando? Previsar, Lore, no se cuenta En si jugamos 4 Hay que poner 3 gatos 7 Gracias Esta está Tiene que ser 8 para 2 8 para cada uno Ojo Vale ¿La desactivabas por esta van fuera, Anfira? Sí, porque... Ah, porque son para más juradoras Claro, de hecho Cuando repartas Tienes que meter los gatos Dentro de... Y barajarlos de nuevo Y barajarlos de nuevo Y cada uno se lleva... ¿Cuántos soy? Soy 4, ¿no? Vale Eh... Tienes... Saca un gato Sí, tienes que meter... Tienes que sacar un gato Tres gatos nada más Tienes que meter el gato Tienes que meter el gato Explosivos, ¿no? Exactamente Y una desactivación ¿Pero no lo puedo de la silla? Solo puede haber 4 desactivaciones, ¿verdad? Una para ti Pero esto es buenísimo Me encantan las cartas Y cuando te das una carta a otro La decides tú o te la tomas en ella Depende del efecto Depende Depende Oye, me encanta esta carta ¿Se puede ver esta carta en cámara, por favor? La tengo muchísimo Me encanta, de verdad Es como... Ufff Eh, ponla en cámara ahí, bien ¿Qué vino antes? ¿El bebé o el gato? Creo que el gato ¿El gato? Esto de aquí El comentario Yo, claro, yo No entiendo una mierda Pero comento desde la lejanía Vale, entonces La primera carta Con la de Enfiler Tienes que poner ¿Una aleatoria o verdad? Vamos a hacer la partida De prueba, vale Eh, Orellana ¿Qué tienes en la mano? Muchas cartas Muchas cartas, cuidado ¿Puedo tirar una sin efecto? Por ejemplo, para empezar ¿A dónde? Cuidado, a ver si me va a dar a mí Las de efecto no se pueden tirar Vale Vale ¿La de efecto no vale? El resto sí, ¿no? Mira Eh ¿Puedo ver una de ver futuro, por ejemplo? Por ejemplo, puede tirar Ahí, tirá Vale Ojo Que se vea Sin que ellos lo vean Ahí, ahí Miro a tres primeras Mira, ¿la has mirado? ¿La has visto? Sí Perfecto ¿Qué hora es? Sigue siendo tu turno Vale Vale Vale, no tienes algo para acabar tu turno No No tienes nada Nada Pues tienes que robar Porque va a acabar tu turno Ojo, eh Ahí está Ojo Está tocado, está tocado Ojo, eh Involación total Le ha tocado al gato Y ahora él tiene que desactivarlo Entonces Entonces uso la carta verde Sí, pero entonces Esto se va a la verga Pero esta Como tú la has desactivado Eres el encargo de volverla a poner Donde tú quieras En el deck Donde tú quieras No es con él Vale La voy a poner A la mitad La voy a sacar a la gente Como un chazo Vale Vale, Orellana ya ha acabado Porque ha robado Entonces le toca alegría Vale No lo he puesto de primera Eso también Es una persona sana Claro, claro Entonces yo puedo tirar Por ejemplo esta Exactamente Ojo, es una cosa Los que tengáis la carta Vaya a ser O sea, os va a ser que no Podéis negar el efecto De lo que ha hecho alegría Si queréis, claro ¿De igual orden? En todo momento Podéis intervenir Lo siento De intervenir Como Estados Unidos Si tienes una carta Exactamente Ella puede negar Tu va a ser que no Es como el 1 Porque hace su efecto original Y ojo Que vosotros podéis negar El va a ser que no Del va a ser que no Ouuu Es como el 1 Negación de negación Está guapísimo ¿A quién le toca a mí? No, digo que ¿Lo negáis o no? Si no No, no, no Ah, no, no lo negamos Que calle ahora O hable para siempre No, al contrario Es el que ha hablado O que hable para siempre Y demás Si tenéis servicio Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Si tenéis duda ¿Tenéis ganas de hacer pipí alguno? Aquí hay democracia Yo estoy viendo El papel se ha cambiado hoy ¿Así? Sí, sí Te han dicho puerco en el chat Orellana Sí, bueno, a ver Bueno, es tu turno A mí me han dicho Si tiro por ejemplo O sea, puedo tirar otra carta Tú puedes hacer todo lo que tú quieras en tu turno Si por ejemplo Tiro esta Vale, pues entonces Tu turno acabaría Porque has hecho un ataque Y Snowball Tienes que jugar tu turno Y el suyo Vale Pero puedes negarlo O puedes Cuando sea tu turno Puedes hacer un ataque Para el turno de alegría Pasárselo a Jorge Claro Y eso tienes que jugar tu turno Y no dos Vale Yo lo único que tengo claro Es que quería jugar un par de cartas Así que Puede, puede O sea, ahora mismo tiene doble turno Primero el de la gata bikini Esto lo voy a enseñar Pues que me parece súper chulo esto Con la cetilla Y que esta carta ¿Qué hacía esta carta? Que tiene dos cartas iguales Ah, sí Dice Esta carta no sirve para nada Juega dos cartas bikini Para elegir un jugador Y robarle una carta de la mano Exactamente Voy a explicar eso Si tienes dos cartas iguales De gatos a zurdos Puedes elegir a una persona Y esa persona tiene que darte una carta a la torre Jorge Dame una carta Pero es que si son tres cartas iguales Tú eliges la carta En plan, le dices por ejemplo Va a ser que no Ah, no son dos Lamentablemente Pero mira Pero mira Te ha quedado con una carta Bueno, te lo pongo aquí Para que se baje Entonces ahora tengo que jugar Otro turno más Porque Acabas el turno de alegría Vale, pero tú sí tienes que robar una carta Ah, ah Esa es la cosa Qué locura No te ha tocado el gato No, no me ha tocado Vale, ahora es tu turno Si no voy Pues sí, así Te ocurre que eres capacidad mental Voy a usar la de favor Otro jugador tiene que darte la carta que quieres Exacto Tienes que elegir a uno Ah Por alegría Agraba la carta que doy Eso es Que te doy Joder, aquí se pueden romper amistades Como el Mario Party ¿Qué opinas del juego Ricardo? Que nunca había jugado A mí la verdad es que el diseño de las cartas me encanta Hay dos versiones La versión panina y la versión tocha Esta que es la de niño Esta es la de jugar No, esta es la superior La de niño La caja es roja Exacto ¿Cómo? Ah, lo pone edición No sé if forward Claro, en plan que pone Más 18 Por ahí lo pone Ah, ¿sí? Sí, sí, sí Hostia, ¿verdad? Cuando han dicho la caja roja Me pensaba que era el manga De otro tío Rima y tuvo que Lleva Parte de otra roja Bueno A ver, sigue siendo tu turno ¿No? Ah Ah, sí Pues voy a fumar un poquito de crack Con el bubo este Bueno, vale A mí me deben crack A ver Vale, necesitas Ah, vale, barajar Vale, vale, sí, sí Yo es que en verdad No sé ni qué hacen las cartas Yo las hago Yo las saco porque me gustan Sí, eso es lo que hace Que coges el mazo Snow y barajas Ah, vale, fantástico Pero tu turno no acaba Vamos a pillarnos Un buen ciego Para cojo y barajo Si os dais cuenta El nuevo se está quedando sin cartas Pero eso le obliga A seguir robando Que es lo peor del juego Oh, que está en bucle En verdad esta carta Es como un castigo ¿No? Porque tengo que barajar Es como Puedes barajar como tú quieras Como tú quieras ¿Puedo mirarlas y tú? No Ah, no Entonces no es como yo quiera Bueno, más o menos Puedo poner modo Las vergas Las vergas Quiero ir a hacer Ojo, porque se habla Que ya llevamos Casi dos horas y media De streaming ¿En serio? Totalmente Y estamos súper entretenidos ¿Vosotros qué tal? Yo en A Sigue siendo tu turno Fantástico Voy a ver si utilizo alguna más O sea, hay que o robar o atacar Para acabar el turno O usar la carta Pasar de turno Ahí está O pasa O ataca O robas Una de ellas Voy a utilizar mi habilidad Para ver el futuro Vale, vale Voy a coger otra vez la baraja La suelto y la cojo Muchas gracias Devil Egg Muy interesante La dejo y termino mi turno Y tengo que robar Porque ha terminado mi turno Un buen rato Sí, sí He mandado a mi Súdito A Darío Y está ahí Bueno Pues si me toca a mí Dame Luis por favor Una cartita La que yo quiera No, no, no ¿Ha tirado dos iguales? Claro, ha tirado dos Entonces le dice que le da una cartita No, no, no Me ha cogido a la más bonita Casi Joder Y yo que sé Venga La de desactivación Tiene que estar dentro de la franja Un ataque doble Bueno, no, es verdad No, ya acabaría No, no ¿Ha robado ya? ¿Quién? No, es el ataque doble Tiene que robar Ah, vale, vale Ostras, que vale Sí, pero tú La desactivación ¿Te va a poder robar? Sí Pero ya te han tirado ahí cartitas últimas Un ataque Ha tirado una de ataque Entonces toca a ti Ah, entonces tienes que robar dos veces La mía y la suya Claro, tienes el turno de Jorge y el tuyo Entonces, estás en el turno de Jorge ¿Qué quieres hacer? Te hablo por Jorge, ¿no? Sí ¿Qué pasa si pongo una de robar la carta y se la roba Jorge? Y no pasa nada Tú lo haces Pues Jorge, te voy a robar una carta Y te vas a ir para ti Uh, adelante Vale Su carta Señor Ah, perfecto ¿Ya completas su turno? No No, a ver, tú le has robado una carta, ¿no? Sí Porque tú has usado un efecto Claro Pero esa carta es para ti Pero lo he hecho en su turno No, pero porque te han tirado un ataque Tiene doble cinta Tú tienes dos turnos, ahora mismo O sea, que Puedes hacer doble acción, ¿vale? Claro, claro Tres robes, básicamente Si quieres acabar el turno ¿No puedes hacer nada más? No Sí, yo creo que sí, ¿eh? No, bueno Mírate Bueno, echa otra vez, ¿sí? Hazlo otra vez, claro Eso es infinito Pues porque realmente hubo robado otra vez Bueno, pues Adelante Vale, pues mira Lo has hecho bien Lo has hecho bien Bueno, pues ahora Tienes que acabar el primer turno De los dos que tienes Vale Vale, yo le acabo Muy guay Vale ¿Y ahora que hago el mío? Pero puedes hacer algo No, ahora el tuyo Haces lo que sea Y para grabarlo O robas O atacas O pasas Vale Orellana vuelve a repetir estrategias Arroba Esto es España Aquí podemos ver Aquí podemos ver La sociedad española Ahora sí Ahora sí Orellana acabó su turno Con un gato explosivo De la manera de robar la carta Orellana, ponlo donde tú quieras Orellana es el explosivo Orellana es el explosivo Oye, ¿y si se acaban las cartas de desactivación? Pues ya empezó lo bueno Simplemente no lo puedes evitar Por cierto, chat ¿Qué tal veis la mesa? ¿Guay? ¿Lo veis todo bien? Esa carta de esquelet Ah, buena pregunta Esa no es mía, ¿no? Es mía tampoco Es que la mía no es de desactivación Entonces esta carta es como suiza, ¿no? Está enterrada de nadie Espérate No, este hombre nos dio una a cada uno Una de estas desactivaciones ¿Tú cogiste la desactivación? ¿Tú la cogiste? Oh, pues entonces tuya No me había enterado, lo siento Vale, pues el turno de alegría Veremos a ver qué hace Vale Ojo, tiene bastantes cartas en las manos, ¿eh, Ricardo? Pues, te voy a robar una Uh, le roba a Orellana Ahora ya está nervioso Ojo, cuidado por la banda derecha Vale Me la he devuelto, ¿eh? Interesante Eh... Y paso Aquí podemos ver Tienes que... ¿Tengo que robar? ¿Tengo que robar? Vale Uy Joder, mi pueblo pasa En verano me da al cielo Me toca a mí, ¿no? Fantástico A ver Aquí vemos a la gente mirando gatos Un gato, ojo, Madrid 18 Madrid 18 No voy a acabar de recibir su carta de desactivación O sea, que la primera ronda se la ha jugado Voy a usar mi carta de ataque Ataca de nuevo Fantástico Para... ¡Oh, no! No, 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 no ¿Cómo que no? Doble negación Afirmación Claro, mira, puedes trolear, ¿eh? Puedes meter un baser que no se quiere Hombre, yo lo agradecería, la verdad, por favor No, baser que no, voy a poner un baser que no Bueno, pues yo, mira, yo me la voy a jugar y voy a robar dos directamente Pero espérate... No, no, roba una, roba una, ahora mismo Sí, pero no Ah, vale, vale, me ha atacado Tienes que ir por partes, tío, primero una Primero una, sí, sí Tienes que robar una ¿Primero una? Vale Vale, no ha pasado nada Uy, nada Ha habido tensión No, no vas a hacer nada, Barro, el transporte va a acabar el turno Tampoco Tensión, ¿eh? No había bomba A ver La verdad es que creo que no soy muy inteligente posicionando las bombas La verdad es que así vamos Y le vuelve a tocar el gato explosivo y como una de... Orellana se fuera a la verga Tremendin Es chenica buscando aparcamiento Vale, se quita un gato explosivo, quedan dos, tres participantes ¿Quedan dos? Sí, quedan dos gatos ¿Quién será? Tres participantes, alegría, te toca Vale Orellana se ha comido tres gatos seguidos Y he barajado yo ¿Cómo estaban los gatos? Tomo un reba Entonces está bueno Ojo, lo que decía aquí Iba a dole bastante, pero Orellana hay que ver hoy como entra con que va Tu puta madre Bueno, vamos a barajar ¿Te está gustando el juego, Ricardo? La verdad es que me gusta mejor que los partidos que pierdo el Betis O sea, ¿qué? Porque esto va de trolearse O sea, esto va de... De rompeamistades, de querer jugárselo un sábado, ¿sabes? Bastante, sí Es verdad, no se ha jugado nada Jugárselo un sábado de noche jugando a las calles Dicen por el chat que ¿para cuándo una brisca? ¿Qué es una brisca? No se, no se... ¿Habes jugado la brisca? ¿Habes jugado la brisca? Uy, me siento ya, ¿eh? Sí Esa vaina es una rima, ¿eh? Es una rima turbia, ¿eh? No es una rima turbia Nada, es un juego de cartas, ¿no? A ver si la brisca Claro, es un juego que se puede grabar a españoles Muchas veces Vale, 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 vale La brisca Vale, alegría, abarajado Vale Y le tiene un ataque. ¡Oh, no! No tengo. Voy a coger una. De momento no ha pasado nada. ¡Ay, ay, ay! Quedan muy pocas cartas. No llega ni a 12, creo. Creo que quedan unas 10 aproximadamente. ¿Te toca, Jorge? Me toca. Ahora se pasa turno, así que no ha pasado nada. Igual le toca. ¡Cobarde! Voy huyendo. Tengo que jugar de la patata. Vale. ¿Nada? Nada. Nada. Hostias. Esto es tensión, ¿eh, Ricardo? Aquí... ¿A quién le toca? Es tu turno, ¿eh? Increíble. Tienes la mano penada. Pues sí, tengo pago de regalos. Espérate. Otro jugador debe darte la carta que él quiera. ¡Ojo, eh! Es la promoción. Y elegí a Jorge. Véndesela. Véndesela. Un NFT. Le da un NFT. Buenísimo. ¿Quieres ser tu propio jefe? Totalmente. Pues bueno, ¿tengo que robar o tengo que...? Sí, ¿no? Bueno, voy a pasar. Voy a pasar. ¿Qué pasa tú? No le vuelva a tocar a Jorge. Otra vez, eh. Se la está jugando toda la partida. Se la vuelve a jugar. Ay, 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 ay. Perfecto. Uh, bueno, Alegría ya queda poquísimo, ¿eh? Vamos. Vamos a ver. Uy. Alegría sigue tiendo a desactivar, ¿eh? Y el Snowball también. Mmm. Es de lo poco que queda. Creo que los tres. Creo que Jorge también, ¿no? No. A mí me lo han robado. Se la robó a Orellana y Orellana sacó un del gato. Pero vaya, yo voy ya en modo suicidio. ¿Me vuelve a tocar a mí? Ah, vale. Voy a ver futuro. Aquí creo que puede ser interesante verlo. Es que ver gatos va a ver futuro. Bueno, nada más que ver las tres primeras, ¿no? Vale. He visto el futuro correctamente. Twitch, baleanos. Vale, pues ahora... Ve, ve, ve. O no. He visto el futuro y como he visto el futuro creo que voy a pasar, ¿eh? Vale. Uy. Te toca, Jorge. Bueno, pues... Es mi momento. Ojo, ¿quién ve futuro? Os quiero a todos, ¿eh? Que se suicida y se suicidó. ¡Gato! Se suicida, se quita del medio. ¿Es una alegría? Ahí está, perfecto. Exploto. Cruzo por aquí. Puede explotar por aquí. De hecho, puede saludar en cámara si quiere. Ahí, perfecto. Cuidado con la mesa. Con todo el gato. Vale. Entonces, me toca a mí. Esto es un uno versus uno. Increíble, ¿eh? Como en esa partida de Cabo Beauty. Unos cuchillos. Vale. Gato. Ojo. La desactivas. Vale, alegría. Puedes trolear. A ver. Tiene la partida aquí. Porque tú lo puedes colocar donde tú quieras. ¿Cómo? Ella, a desactivar el gato, pero lo puedes poner donde quiera dentro de la parada. La tienes que poner otra vez, ¿no? Donde quiera. Ojo, ¿eh? Juega de mentalidad aquí, ya. No sé. A ver. No sé ni lo que tengo. El momento más tenso. ¿Cuántas cartas hay? Hay poquitos. ¿Cuántas hay? ¿Tres o cuatro? O sea, que esto es una ronda y se acaba, ¿eh? Si quieres, lo hacemos que las cuenda. Si esto fuera Codere. Terrible. Ya. Bueno. No sé si lo ha metido en la cuarta o la segunda. Como tengo que acabar el turno, ¿no? Ya ahora. Sí, ¿no? Ya ha robado, claro. Tiene que acabar el turno. No, o sea, no tienes que robar. Ya ha acabado. Bueno. Uno contra uno, destino final. Foxhole. Música épica de anime. Sí, sí. Totalmente. ¿Cómo sería? ¿Cómo era el vídeo este? A ver si me acuerdo. Dos ratas peleando por un churro. Con música de Linkin Park de fondo. Increíble. Pero... ¿Qué utilizar? Pues creo que me vas a dar una carta de alegría. Esto es como cuando en el Hearthstone estás pensando qué hacer y que saltan los personajes. ¿Qué hacer? Pues creo que voy a coger una. No, no ha explotado. No ha explotado. No ha explotado. Bueno, explota. Me tocaría a mí. Que de hecho no sé ni dónde puse el gato. ¡Noooo! 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 Increíble. Y no sabía ni jugar. Esto es increíble. No, porque sinceramente no se han puesto el gato. He hecho así. Este va por saco. Pero las cartas son increíbles, ¿eh? Me encantan. Sí, porque es la versión más 18, claro. Ah, claro. Es la buena, es la buena. La versión normalista son gatos muy bonitos, pero... Ya no he sido la verdad. Ya he perdido. He perdido todo mi dinero. Interesante. He invertido todo. Pero bueno. En fin. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado el juego? Me ha encantado. ¿Queréis probar del virus? Aunque no sé cómo lo podemos poner en pantalla. Bueno. Es que no os cansáis. Es que no os cansáis. No os dejáis al final. Es que al final los que estamos cansados somos nosotros. Es muy fácil. Estamos hortos de decirlo. Mira. A mi izquierda tienes uno y a mi derecha tienes otro. Son muchos vídeos nuestros. Si no, tienen las redes sociales en la descripción, como siempre. Así que ya sabéis. Déjanos vivir. Un poquito. Un poquito nada más. Y coméis. Mmm. Riquísimo. Riquísimo. Yo, no sé. Riquísimo. Gracias.